Y arriba guerreros paisanos Y pa' que la zapatelle el bárbaro Jarmitos Mondragón Chulada de caballo ¡Vuelta! Y arriba el reparo guerrero y el naranjo Y puro guaches de tierra caliente ¡No hay más! Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, ay, ay Familia Aguilar Y arriba San Cristóbal Guerrero ¡Órale! A la gente de Caripo A la gente de Nuevo Guerrero San Juan Mina Y Morelita Y Pineda Que también hace aire Por más que salte y migriquen con guerrerenses No han de poder Porque en guerrera hay valientes Y se saben defender Por más que salte y migriquen con guerrerenses No han de poder Porque en guerrera hay valientes Y se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, ay, ay Y que se oiga la tamborita ¡Jajay! ¡Órale! Pa' que la zapatee Familia Camargo En Colonia Juárez Y la familia Cayo ¡Aplausos! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!